Hola a todos mis corazones, pues les voy a explicar el panorama que están viendo en estos momentos. Mi prima Salome, pues su novio se acaba de ir porque tenía como una convención de trabajo, un viaje, algo de trabajo, entonces se tuvo que ir. Y va a volver en dos semanas, entonces ella está aquí como súper triste porque la dejó aquí solita con dos deditos chiquitos y como que tiene hambre y después tiene sueño y después tiene el pañal sucio. Entonces ella está como entre los dos, está muy ocupada ella solita. Y Emi se tomó una foto en bikini y le encanta esa foto, le encanta este bikini. Y miren, creo que es este bikini y le encanta más que nada en el mundo, es su cosa preferida. Entonces está ahí admirando su foto y mi novio está contando, está pensando cuántos vestidos de baño bikinis tenemos para ponernos entre las dos. Está pensando si sí tenemos dos suficientes. Entonces pues vamos a ir a la piscina al igual, pero ella, mi prima, está como súper nerviosa por llevar a los bebés a la piscina. Y ahora estamos aquí calentando estos biberones para que los bebés se los fueran. Y ahora estamos aquí calentando estos biberones para que los bebés se los fueran. Y ya todo está otra vez bajo control. Y mi novio acaba de despertar de su trance y ya contó mucho y llegó a la conclusión de que sí hay dos vestidos de baño para nosotras. Pero otra conclusión a la que llegó es que él tiene otro vestido de baño porque nosotros tenemos unos vestidos de baño combinados. Entonces nosotros vamos a poner, él se va a quitar ese que tiene, yo me voy a quitar esta parte y me voy a poner mi... No, es como un vestido de baño en dos partes. Y los bebés por fin ya se están como tranquilizando. Tenían era hambre. Pues es lo que suponemos porque les dimos comida y se caeran entonces esa es nuestra suposición. Y ahora sí, vamos a ir arriba, pero vamos a tener que ir con la nevera de biberones y con el calienta biberones. Y ahora ya vamos a ir arriba. Emi también despertó de su trance la obsesión con su foto. Y ahora sí, ya todos vamos a ir arriba a nuestra piscina. Y ya llegamos aquí arriba. Y ya nos vamos a meter a la piscina. Y mis brazos, ya nos vamos a meter a la piscina, solo que estamos esperando a mi primo que está un poquito. Está demoradita poniéndose el vestido de baño. Está aprovechando que estamos aquí con los niños y se está tomando su tiempo para quedarse sin ellos. Dos segunditos. Entonces estamos aquí esperando. Y Emi está que se mete, que se mete, que se mete a la piscina. Porque a ella no le gusta mucho que digamos el sol y también le gusta mucho el agua. Entonces por eso está ahí. Ahí intenta meterse. Y ya tenemos aquí los bebés en este platador. Pero a mí no se puede tirar a la piscina. Y aquí tenemos la nebrita con el caliente a biberones. Y en esta maletica la nebrita y el caliente a biberones. Y por fin está lista. Ahora sí, todos nos vamos a meter. Pero primero tengo que dejar estos peluches aquí. Los voy a... No, creo que mejor los voy a dejar ahí sobre el sopa. Y ahora sí. Uno, dos y... Y ya estamos aquí en la piscina. Está muy chévere que esta piscinita está fría y está deliciosa. Y Emi sigue estando con su sombrilla pero ya la va a sacar afuera. Y ya estamos aquí en los bebés también. Los voy a tratar de mojar un poquito pero muy poquito. Con la carita bien fuera del agua así mojándole los pisitos un poquiteco. Y la verdad es que nos estamos divirtiendo mucho en la piscina. Y ya estamos así como tratando de mojar un poquito a los bebés. Como para que se vayan adaptando un poquito al agua. Y como que los estamos tratando de mojar así un poquito. Así como que ellos intenten nadar un poquito y llegar a nosotros. Estamos aquí jugando con los bebés. Y miren que ya se logra como estar ahí quietecita. Sin hundirse. Miren el papi, ya lo logran. Ok, ahora vamos a jugar a Marco Polo. Entonces Emi dio cinco vueltas en la piscina. Ya estoy como un poquito amareadita pero esa es la idea. Entonces ahora tenemos que tratar de movernos. Gracias. 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 Adiós. a todos mis corazones. a todos mis corazones. a todos mis corazones.